¡Hola, bolitos! Antes que nada, muchas gracias a Star Trek Fleet Command por patrocinar este vídeo, porque sin su ayuda no habría sido posible. Hoy vengo a hablaros de Star Trek Fleet Command. Es un juego de móvil MMO estratégico de mundo abierto y además gratis, que está disponible para iOS y Android, y que se ve increíble. En Star Trek Fleet Command os adentraréis en una galaxia llena de las naves y personajes más icónicos de Star Trek, al borde de la guerra, donde tendréis que formar vuestras alianzas y competir con jugadores de todo el mundo para tener más territorios. Y por si no era suficiente, también podréis jugar una historia completamente nueva y original de Star Trek, donde podréis hacer misiones y conseguir recompensas para mejorar vuestras tropas y bases, usando vuestro personaje favorito que podréis desbloquear, reclutándolos, consiguiendo niveles o comprándolos. Además, este juego está disponible en varios idiomas. Y como ya os he dicho, Star Trek Fleet Command es gratis, está disponible para iOS y Android, y lo podréis conseguir con el link en la descripción o escaneando el QR que aparece por pantalla. ¡Nos vemos en la galaxia, lulitos! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos, en Adomi, con derrán Cali Ali. ¡Aló! ¡Aló! Muchas gracias, muchas gracias. Y en el día de hoy, aparte de la intro tan maravillosa que habéis tenido de un juego super guay de móvil, os traemos el calendario de adviento en el día 17. Ya sabéis que este mes estamos trayendo diariamente el calendario de adviento, que sí que es verdad que no lo estáis apoyando mucho, pero me pongo a leer los comentarios. Veo que a muchos os gusta la serie y me sabe mal no traerla por las pocas personitas, que aunque no sois todos, pues muchos os encanta esto y me sabe fatal, así que la voy a seguir trayendo. Pero obviamente espero que le deis mucho amor, porque en el día de ayer os traje, aparte del calendario de adviento, os traje también los nuevos vehículos que habíamos tenido, como el helicóptero. Versión navideño, reno, extraño, que estaba un poco extraño por arriba, también os traje el trineo volador, bastante, bastante chulo y aparte el calendario. O sea que hoy toca solamente calendario, pero el día de ayer tuvimos algo increíble y siento que hoy va a ser algo mejor. Pueden ser, o galletas de jengibre, que ya me vendrían bastante bien, la verdad, si así son, 6.000, 7.000 galletas. Creo que las galletas de jengibre, lulitos, han ido encrechendo, quiero decir, hemos tenido, creo que tuvimos 3.000, luego 4.000 y luego 5.000, puede ser. Como que las 3 veces que nos han dado, nos han dado 1.000 más, ¿puede ser? Sí. Entonces, en principio, si son galletas de jengibre, tendríamos la cantidad de 6.000 o 7.000 y yo creo que eso ya es una cantidad decente, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que hay cosas que te puedes comprar por 10.000, como es el leopardo de las nieves, ¿vale? Que está bastante guay. Y nada, básicamente, como siempre, deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por Pantera mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial. Deciros también que os podéis ir a mi chat de voz, donde hacemos sorteos semanales. Esta semana seguimos con el sorteo de 3 cajas de morsa, donde podréis conseguir la morsa dorada, la morsa de verano o la morsa normal. Deciros, como no, que podéis seguir usando el StarCode de esta lulín, vuestra compra de robux, que os agradece un montón, como creadores de contenido. Y que podéis suscribiros a mi canal y el dederranque estará en la descripción y dejar un montonazo de likes. ¿Cuántos likes de ranking en este vídeo? Para que yo vea que los lulitos apoyan esta pedazo de serie del calendario de adviento. ¡Chau, chau, chau! ¡Oh! Pues al menos unos 5.000 likes. ¡5.000 likes en este vídeo, lulitos, de que podréis conseguirlo! Y ahora sí que sí, nos vamos a ir yendo al centro, que yo no sé qué nos podemos encontrar. Creo que quedan como 4 minutos para que se abra, porque no se abre a las 5 en punto. Ahora mismo son las 5 menos 4 minutos, así que a lo mejor nos quedan 3 minutos y algo, 2 minutos y algo, porque a veces se abre a 58 y 59 y nos jugamos un jueguecito de mientras, ¿no? Pero te llevo en mi trineo. Bueno, cuando aprenda... Eh, sí, ya la recompensa que salga voy a estar súper bugueada, porque el trineo este buguea todo. De hecho, los de Adomi comentaron en el día de ayer que estaban intentando solucionar este bug. De hecho, dijeron que lo habían solucionado, pero no es cierto, porque yo hoy me he vuelto a buguear. Porque he intentado ver qué ofrecía la gente por el trineo para hacer un vídeo, si realmente ofrecían cosas y se me ha vuelto a buguear, así que creo que no. Dime. ¡Qué curioso, qué curioso! Yo diría que es el mismo bug... ¿Podemos entrar aquí? Eh, sí, desde más arriba. ¡Ah! Más arriba. Vale, vale, vale. Sí, claro, sí, 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 claro. Sí, claro, sí. No. ¡Oh, Dios mío! Más arriba. Bajamos del vehículo, de verdad, no pasa nada. Sí, tampoco hay prisa, ¿verdad? En el día de hoy, tampoco hay prisa. Oye, empieza en dos minutos y cincuenta. ¿Qué podemos hacer hasta entonces? Una carrerita nos da tiempo, ¿eh? Sí, I know. Lleva, llévame a la carrerita. Siempre me ganas. O sea, a la gente le encantan estos vídeos. La gente me deja en comentarios porque yo me leo todos los comentarios. Aunque yo no esté contestando comentario a comentario. A ver, todos y cada uno de los comentarios, pues, tampoco me da la vida. Pero sí que es verdad que leo los principales que me van saliendo. Y mucha gente dice que no entiende cómo me ganas. Que lo hago bastante bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, hay algo... No sé, yo siempre tengo la mejor puntuación de todos los servers. Hay algo que me estoy perdiendo de rank. Y no sé qué es. Voy yo primero, voy yo primero. Vale, vale. Me espero, me espero. Dime cuándo salgo. Ya está, ya puede salir. ¿Ya salgo? Vale. Vale, ya la he fastidiado porque he subido por las cuestas cuando no tendría que subir. Oh. Es que yo creo que el problema principal que tengo es ese, que subo por las cuestas y tú no subes. Vale, vale, ¿por aquí? ¿Lo llevo? Lo lleva, lo lleva, lo lleva Lo lleva, lo lleva Lo lleva, 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 lo lleva Lo lleva, lo lleva Que ridículo todo Creo que voy mal de tiempo No mal como otras veces, pero no bien como otras 48 Eso no es bueno No sé Esto es malo, ¿eh? Hay que ir muy rápido Yo creo que voy más lento que otra vez Bueno, no ha estado mal Creo que es mi récord De hecho ¡No, güey! ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? ¿Pero por qué? ¿Visto? De ranto, ¿sabes que en el vídeo del otro día que grabamos? ¿Sí? Me debías 100 bugs Sí, y me devolviste la mascota No la vestí porque me la devolvió fuera de cámaras Pero me hizo chantaje No me acuerdo que me pediste Pero me pediste algo, o sea, me hiciste un chantaje No me lo puedes dar, hombre No te voy a dar nada, te callas Te callas, quien se fue a Sevilla Perdió su silla Perdió su silla Sí, también eso Su mochilla Su morcilla Vale, pues vamos a jugar este juego, ¿no? Que le quedan 25 segundos Ostra, yo no he oído TP, 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 corre 20 segundos ACTP 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 2 y 3 Que tramposa No, tramposa no, empanada La palabra es empanada Que tramposa, ¿de qué? Tramposinha Unicornio, ayúdame ¿Tú te has caído alguna vez? Me he caído Me he caído, me he caído Efectivamente, amiga Me he hecho pupu Me he caído al suelo Que no llego a mi cubo Maldito ¿En cuánto lo llevas? En 5 Macho, de verdad, tío Que asco das Que asco me das, tío De verdad Si hubiese un grado de asco en la vida Me he ganado yo ¿Qué puede haber dentro? Ropa Ropa No, vale, lo he dicho antes Vale, yo digo que Yo digo Galletas de jengibre Bugs Yo digo Ropa, galletas de jengibre Galletas de jengibre 5.000 galletas 5.000 5.000 han dado, ¿no? No sé 5.000 5.000 galletas Ya no nos dan Oye, ¿por qué no se puede salir de aquí? ¿Qué están haciendo? Esto lo han hecho Para que no vayan volando Tienes que subir por la escalera Uno por uno Piso por piso Pero escúchame Que yo quiero salir de aquí Que me agobio Que me da como fatiguilla Bueno, pues 5.000 galletas Que no está nada mal Sobre todo para la gente Que está ahorrando Ahora para comprarse Los nuevos vehículos Está bastante bien Y nada Que vamos a dejar el vídeo por aquí Palabra del día de Rank Palabra del día Uuuu ¿Cuál puede ser? Sevilla Porque como hemos dicho Lo de la silla Para que la gente que lo lea Diga Vale, morcilla en comentarios Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Y chao, chao Y chao, chao Y chao, chao